Jesús Jesús, tú me has dado el amor Hoy me has dado el cariño Y yo te doy mi corazón Te lo entrego mi Cristo Yo sé que lo puedes cambiar Por eso te lo doy Para que te agrade en verdad Y que siempre te adore Señor, dame un corazón Que nunca te traicione Que ya, ya no te hagan sufrir Que no de más dolor Usted es el príncipe y fin Es el alfa y la omega Y yo, yo le voy a servir Hasta el día en que me muero Señor, dame un corazón Que te alabe en verdad Señor, dame un corazón Que nunca te traicione Que ya, ya no te hagan sufrir Que no de más dolor Usted, es el príncipe y fin Es el alfa y la omega Y yo, yo le voy a servir Hasta el día en que me muera Y yo, yo le voy a servir Hasta el día en que me muera Hasta el día en que me muera